hola muy buenas a todos chicos y chicas qué tal estáis bienvenidos de nuevo al canal bienvenidos de nuevo a world of warships y hoy por fin al menos en el puerto podemos hablar de los cruceros españoles de la rama de cruceros españoles que va a salir en el futuro de momento ahora mismo sólo puedo mostraros en el puerto lo que sería el tier 8 el 9 y el 10 está en una fase muy temprana de ajuste en este aspecto es decir justamente han dejado las pruebas del super test y nos han dejado ahora los contributos y super testers que lo probemos digamos en las randoms entonces la información que voy a poder daros es básicamente lo que veis en el puerto tengo prohibido o nos han prohibido decir impresiones personales de los barcos en esta fase tan temprana del desarrollo así que me perdonaréis la información que poderos es un poco escasa a nivel de lo que he visto de momento vale intentaré traeros más información en cuanto nos den más permiso para decir más cosas pero ahora mismo es lo que hay pero menos quería traeros un poco las primeras impresiones el preview de los cruceros españoles de tierra alto que es lo que se va a ver entonces hasta ahora tenemos el canarias y tenemos que el tier 8 va a ser el cataluña ya lo veis aquí el tier 9 va a ser la andalucía que es este de aquí y el tier 10 va a ser el castilla que eso ya lo sabíamos del de blog de los desarrolladores que lo dije que lo dijeron entonces voy a mostraros un poco los barcos así en el puerto un poco sus características pero también intentar ver un poco habilidades podríamos poner sin embargo tenéis que tener en cuenta un factor que incluso a mí a muchos contributores nos ha extrañado y es el hecho de que si os fijáis en cataluña el comandante es de 15 puntos y dices cup porque lo tienes de 15 puntos en el andalucía es de 17 y en el castilla es de 21 y bien el tema está en que wargaming cuando intentas cambiar el comandante por ejemplo del cataluña que es el que es más bajo el de 15 puntos no te deja entonces las pruebas que yo voy a poder realizar en estos barcos ahora mismo van a ser con comandantes capados es decir con deslimitados a excepción del tier 10 del castilla que sí que obviamente podemos poner los 21 puntos de habilidad es algo un poco raro porque obviamente sacase el barco a medio gas es cierto que es mejor que uno de 10 puntos pero con 15 puntos te faltan habilidades lo mismo al andalucía que son 18 y lo mismo y el castilla no porque son 21 pero bueno que sepáis que de momento sólo os podemos probar de esta manera en fin dejo de hablar cataluña tier 8 ya veis un poco el aspecto que tiene dos torretas dos torretas triples delanteras y una trasera también triple van a ser una estructura similar a la del nápoli y ese es que el castilla va a ser realmente como un napoli como otro napoli entonces la estructura de dos tercios de la potencia de fuego delante y el tercio restante en la parte trasera va a ser una constante seguramente en toda la rama entonces que tenemos el caso del cataluña tenemos que es una artillería de 203 milímetros como podemos encontrar por ejemplo otros tier 8 japoneses e incluso el calibre del desmoins etcétera bastante bien entonces que pega en principio en principio aquí tenéis los parámetros pero ojito que la la ap está bufada con habilidades de acuerdo es decir lo que es lo que es la explosiva así que mete 2800 que está bastante bien 10 por ciento de incendio 34 minutos de penetración y 900 metros por segundo está bien la balística en principio entonces la ap sí que es cierto que yo la he mejorado con las apes súper pesadas y pega bastante de esta forma veis que son 5040 está muy bien pegar 5000 con una con una ap la recarga son 11 segundos y creo que no se puede bajar mucho más porque si vamos a los al equipamiento disculpadme aquí en principio aquí no podemos tocar nada aquí tampoco es decir la lo que es la velocidad de recarga no se puede bajar en el caso del cataluña de acuerdo así que vamos a estar con esos 11 segundos de base para mí es un poco alta ahora mismo pero bueno ya irán tocando cositas entonces dicho esto tenemos torpedos torpedos de 8 kilómetros de base a 61 nudos porque no he tocado nada yo de momento vale y los tenemos en la parte central en el caso en el caso del cataluña lo tenemos en la parte central del barco el ángulo no está mal vale pero que sabes que los tenemos aquí son torpedos cuádruples y el daño creo que lo ponemos por aquí es de 15 mil 867 sin ningún tipo de mejora de torpedos así que no va si podemos conseguir realmente los cuatro haces mucho daño y tenemos dos lanzaderas con lo cual podemos hacerlo de girar primero de un lado y después del otro y 8 kilómetros nos permite trabajar bastante bien dicho esto sobrevivencia son 40 mil 800 puntos de vida y que yo sepa no lo tengo mejorado con nada exactamente así que bueno 40 mil no está mal y el blindaje como podéis ver tenemos un morro de 25 así cualquier 380 nos va a entrar por delante a excepción que nos golpe en esta parte muy baja que tenemos 50 milímetros y ahí puede ser que algunos tiros intentándonos por aquí pues no nos hagan nada pero en principio con un morro 25 cualquier 380 podría entrarnos por aquí tenemos 150 30 27 y esto es 16 y aquí incluso tenemos 27 son cruz es un crucero que en principio del lado va a pringar bastante de acuerdo así que tenerlo en cuenta después que tenemos ocultamiento se lleváis full camuflaje como lo llevo yo ahora mismo se pinta a 11 con 2 que yo considero que es una buena que no está mal teniendo cuenta que el barco de por sí es grande fijaos que es largo no es precisamente un barco pequeño entonces bajar de los 10 sería un poco absurdo que realmente este barco pudiese bajar de 10 kilómetros de camuflaje en principio la maniobrabilidad va ahora mismo a 37 nudos con radio de giro de 8 50 de 8 50 y tiempo de 8 con 2 pero obviamente esto con las con los equipamientos vale es el es el barco estoy probando ahora mismo por eso quizá los valores no son tan exactos a lo que serían de base porque es el que estoy probando ahora mismo tengo que seguir probando la andalucía y el castilla de acuerdo entonces dicho esto yo ahora mismo el comandante con los 15 puntos únicamente que me dejan poner fijaos aquí no se puede asignar a otro barco enviar la reserva ni despedir es decir únicamente puedo parar con 15 puntos lo que os decía antes yo ahora mismo le he puesto con con esas habilidades y yo os digo si le ponéis las ap súper pesadas este 5% hace que pegue 5.000 5.040 yo creo que le va bastante bien porque tenemos una ningún tipo de penalización e importante toda esta rama como imagino que ya habréis oído hablar tiene el consumible de la super salva lo mismo que tenemos en el álvaro de bazán sin embargo dejando de comprar una cosita con el álvaro de bazán ahora mismo que tenemos ya puesto vale exactamente la diferencia que hay aquí ahora mismo el álvaro de bazán fijaros que el número de ráfagas que puede hacer en una serie son tres y en cambio tanto en el cataluña andalucía y castilla ahora mismo en esta fase de prueba sólo pueden hacer dos salvas o sea número de ráfagas en una serie son dos no sé si lo van a tocar o no yo hay mis comentarios al respecto pero ahora mismo sólo se pueden hacer dos super salvas la super salva sólo se compone de dos ráfagas no de tres como el álvaro de bazán entonces veremos si al final lo equiparán con la línea destructores o bien se queda así lo que es la super salva fijaros que al mismo tiempo recarga en el caso de cataluña son cinco segundos y el intervalo entre ráfagas individuales es de 1.2 está bien vale esto no lo veo problema consumibles podéis equipar hidroacústica o fuego defensivo hidroacústica de 5 kilómetros que está muy bien y después tenéis el avión de espoteo o el caza avión de espoteo muchísimo mejor ya lo sabéis el caza pocas veces hace algo el avión de espoteo os incrementa el alcance que lo tenéis de base de 10 con 15 de 10.5 que es un poco justo entonces obviamente con el avión de espoteo ganáis bastante más capacidad de de hacer más daño a más distancia entonces en principio ya os digo yo lo llevo equipado así pero es una fase muy temprana del desarrollo tenéis cura cura normal los torpedos la p y poquita cosa más ahora mismo el caso del cataluña vale ya veis otra vez el aspecto por si lo queréis ver un poco un poco más las secundarias creo que son de 128 vale en principio 6.9 de base pero obviamente tampoco voy a llevar secundarias porque sólo son tres baterías aquí no os vale la pena y bueno ya veis un poco cómo va el el tema de espoteo tenéis al final de todo y ese es el cataluña gente poquita más cosa podemos decir ahora sin poder enseñaros un gameplay de cómo funciona y cómo y cómo son mis impresiones que no me dejan decirlo ahora mismo pasaremos ahora al tier 9 la andalucía que está capado a 17 puntos aún no lo he probado pero me servirá para que veáis los 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 valores puramente de base ahora mismo en esta fase del desarrollo como podéis comprender también lo mismo que en el cataluña y en el castilla van a ser dos torretas triples delante con una torreta trasera triple en la parte de la popa y en este caso la artillería subimos a 234 milímetros en comparación con el 203 del cataluña aquí el tiempo de recarga con todos valores de base sin ningún tipo de equipamiento y sin ningún tipo de habilidad son 14 segundos es decir hemos subido tres segundos más de recarga en respecto al cataluña la explosiva hace 3350 de incendios y 39 milímetros de penetración la velocidad inicial del proyectil es menor que en el cataluña 841 metros por segundo hemos perdido 59 metros por segundo de velocidad y la ap sin mejora ya pega 5650 obviamente es un 234 milímetros no es un 203 entonces lo que decíamos fijaros también el aspecto que tiene y en este caso fijaos que los torpedos en el caso de andalucía están un poco más situados en la parte de la popa en el caso de cataluña estaba en esta parte central de aquí vale entre esas dos torretas secundarias estaba aquí en el caso de andalucía han traslado los torpedos un poco más lejos es decir nos recuerda un poco más a lo que sería el nápoli el nápoles tiene un poco más a un poco más más a la parte de la perdón a la parte de la de la popa entonces dicho esto secundarias los mismos 3 3 y 3 que tenemos aquí blindaje tenemos también morro de 25 con lo cual 380 en principio tiene que entrar tenemos también 50 milímetros en el caso de cataluña sin embargo la parte central aquí tenemos 40 y esta parte es 27 si lo comparamos con el cataluña cada día teníamos aquí 150 en principio esto es bastante más y 30 si quitamos historias pues podéis podéis ver aquí que esto es 150 en el caso de andalucía aquí tenemos 40 aunque aquí tenemos 110 en el caso del cataluña esta parte de aquí no la tenemos aquí es todo 150 y en el caso de andalucía tenemos aquí el cinturón blindado de 40 cinturón blindado de 110 y el transversal de 140 vale en el caso del cataluña esto es todo el transversal cinturón blindado directamente que seguir el de andalucía tiene más protección con estas con estas dos capas de más así que bastante bien dicho esto eh supervivencia en andalucía ahora mismo está con 48 mil 300 puntos de vida si tiene 8 mil 300 puntos de vida más que el cataluña el ocultamiento sin nada obviamente sin nada son 13 con 8 con lo cual si lo pusiéramos full camo yo entiendo que sería un 10 por ciento estaríamos en eso sería 1 con 3 menos así que estaríamos en 12 con 5 si sacamos 10 por ciento más que sería 1 con 2 si estábamos en 12 con 5 pues sería 11 con 3 más o menos podríamos estar algo parecido del cataluña aunque un poco más si el cataluña full camo estamos ahora mismo 11 con 2 quizá estarían 11 con 8 11 con algo tirando a 12 en andalucía vale que no está mal tampoco poniendo la 12 con un crucero que pega que pega esto y con la super salva como ya he dicho antes que un solo dos ráfagas en serie tiempo recarga 31 con 5 en el caso de cataluña creo que eran 20 algo son 25 en el caso de andalucía la super salva se recarga en 31 con 5 segundos el intervalo de disparos es el mismo así que en ese aspecto no hay problema mismos consumibles hidro hidro de 5 a fuego anterior y defensivo caza o avión de espoteo los torpedos en este caso también son de 8 y pegan 16 mil 633 62 nudos y acá está diciendo de 1 con 3 en el caso del cataluña si lo comparamos tenemos el mismo alcance de avistamiento de los torpedos y la misma bueno prácticamente la misma velocidad pero 15 mil 800 y el andalucía son 16 mil no si ya hace un poco más de daño así que bueno no está mal las cargas aéreas en el caso del andalucía que también son 7 kilómetros en esto no varía la misma cura 241 que sepan que también es el mismo vamos a comprobarlo si no 2 44 también cura un poco más tres puntos más por por segundo y bueno en el caso del andalucía que tenemos por aquí tengo todo bien no si está al máximo ok vale manera realidad en el caso del andalucía 36 nudos y en el caso del cataluña veníamos de 37 es un pelín más rápido el cataluña andalucía un pelín aves es un nudo menos que tampoco va a venir de aquí y bueno supervivencia lo hemos dicho 48 mil tal en principio el radio de giro son 800 y el cataluña son 850 así que tarda un poco más de gira el cataluña que el andalucía y bueno en principio este es el andalucía que sería el tier 9 no puedo deciros mucha cosa más por lo que os he comentado antes pero así veis un poco el aspecto espero que los camuflajes se los curran un poco más más que poner una bandera de españa gigante en los costados porque realmente es como vale sí aquí puede puede quedar un poco bien como a veces los franceses ponen un poco de camuflaje pero hombre sinceramente espero que se curran un poco más en fin dicho esto llevamos ya a la cima de la línea que será el castilla como podéis ver también dos torretas triples delante una triple trasera muy parecido al napoli aunque en este caso tenemos las lanzaneras de torpedos también en la parte central como pasaba con el caso del cataluña y en este caso son quíntuples y si no me equivoco en el caso del andalucía eran cuádruples exactamente en el caso del castilla ya pasamos a torpedos quíntuples los podéis ver aquí uno en cada en cada costado baterías secundarias aquí tenemos una más tenemos tres en los dos aquí tenemos cuatro uno dos tres y cuatro y como habíamos dicho anteriormente al igual que el napoli tenemos un 254 milímetros de calibre tenemos un alcance de 17.1 en el caso del andalucía perdón no lo he dicho antes teníamos un alcance base de 17.1 también así que el mismo alcance base para el tier 9 y el tier 10 ahora mismo y fijaos la explosiva 3.442 milímetros de metración 10% de incendio 954 metros por segundo es el proyectil más veloz de los tres y la ap que mete 6.150 puntos de daño obviamente es el calibre más grande así que la ap es lo que tiene que doler más que tenemos supervivencia son 51.000 puntos de vida con 19% de reducción de daño de torpedos en el caso del andalucía es un 16 y en el caso del cataluña es únicamente un 7 que tenemos del blindaje pues aquí tenemos también morre 25 y aquí tenemos 40 realmente aquí aunque sea más esperemos que sea realmente más como un napoli porque a mí eso es un 25 en teoría el napoli debería entrarle de hecho vamos a comparar un momentito vamos a poner también al al tier 10 aquí al napoli y así vamos a compararlo realmente vemos el napoli también tenemos 25 60 y si ponemos esto 25 esto es 40 el napoli tiene un pelín más de blind tiene 20 milímetros más de plancha el cinturón blindado aquí aquí tenemos el castillas que son 40 que imagino que será como en la andalucía y aquí tenemos 30 si miramos el napoli el napoli tiene aquí 220 y 60 en el caso del napoli quitamos esto veis aquí la distribución del napoli que tiene el transversal de 220 la casa la casa mata son 120 el manpao torpe son 55 el caso del castilla fijaos que es mucho más sencillo en principio tenemos 40 30 aquí tenemos 150 el cinturón blindado 40 y 80 a ver sí que va a aguantar yo creo que no va a aguantar tanto como el napoli por la distribución del blindaje pero sí que es cierto que es el que va a aguantar más de toda la rama 150 pero en 220 del napoli aquí hacen muchísimo aguante gente más esto de aquí más esto más esto ¿vale? entonces el el castilla en este caso no tiene tanta cosa como el napoli pero aún así aguantará bastante por lo que tengo visto aquí tenemos 125 250 quizá las torretas a ver el napoli las torretas del napoli sí que son más o menos iguales en el sentido del aguante pero bueno aquí tenéis que esto lo deben va a ser 16 esto 30 y aquí la torre de mando 200 why not y bueno dicho esto hemos dicho que la supervivencia ya la habíamos comentado 51.000 puntos de vida torpedos lo que hemos dicho 5 torpedos en 2 lanzaderas que lleguen también a 8 kilómetros es decir el alcance va a ser el estándar para todos 8 kilómetros 16.633 creo que es lo mismo que el castilla déjame hay que el perdón quito el a ver si puedo quitar esto creo que el creo que en la Andalucía también eran 16.000 sí 16.633 y en el caso del castilla sí es el mismo daño que el Andalucía los torpedos son iguales mismo alcance de avistamiento misma velocidad así que los torpedos no cambian del tier 9 al tier 10 solo cambia la localización dentro del barco en el caso del Castilla del Andalucía están aquí y en el caso del Castilla como en Cataluña están en la parte central después que tenemos más ocultamiento de base sin nada 13.6 cosa que la Andalucía era 13.8 es decir el tier 9 ahora mismo de base tiene peor camuflaje que el tier 10 aunque sea solo por 200 metros tenemos que la maniobrabilidad 37 nudos 820 11 11.5 y el Andalucía son 36 8 800 11.3 así que bueno el radio giro es un poco peor en el caso del Castilla más del tier 10 y el tiempo para girar el timón sí que es mejor en el Andalucía entonces parecidos realmente el tier 9 y el tier 10 a diferencia del calibre y un poco de destrucción del blindaje pero en principio y os digo es más parecido a un Napoli que a otra cosa como hemos dicho también la super salva sigue siendo de dos ráfagas en una serie 28.5 segundos de tiempo de recarga y también 1.2 entre entre disparos individuales las cargas de submarinas 8 kilómetros también así que sigue siendo exactamente lo mismo y ya habéis visto antes los valores de explosiva y de la AP hidroacústica de 5 lo mismo fuego anterior y defensivo y también el caza o la venda de detección en principio ya os digo yo las habilidades aquí quizás le podríamos poner yo creo que estaría bien ponerle esta porque vamos a estar jugando más en el de morro así que interesaría que las tuertas giren pronto torpedos yo quizás no haría mucho torpedos yo le pondría capacidad de incendio la AP yo se la pondría en toda la rama porque yo creo que con estos calibres y la supersalva interesa poder meter una salva de AP bien con la supersalva y podría hacer muchísimo daño o simplemente las salvas de explosivas a los destructores pero bueno en el caso de las AP puede ir muy bien esta de aquí obviamente y a partir de aquí esta podría ir bien depende un poco de vuestro estilo de juego por tener más hidros o más despoteo y ya por aquí dependería mucho del estilo de juego quizás podríamos poner esta para estar más en minoría un poco más cerca cuerpo a cuerpo yo el full camo sí que se lo pondría porque son cruceros que si te pueden pillar cerca con la supersalva te destrozan con la AP mejorada entonces yo creo que estas dos habilidades el camuflaje y la AP super pesada irían muy muy bien aparte obviamente del del inventador de cañones pero bueno esto ya lo haremos cuando pueda realmente traeros contenido in game es decir jugando los barcos hoy era simplemente para que veáis un poco el aspecto de cómo van a ser los cruceros del tier alto cuando puedo tener más barcos españoles y los pueda subir como partida creedme que lo haré para cada uno de ellos para el Cataluña para Andalucía el Castilla y incluso los tier 6 y 5 también lo voy a hacer no voy a tener mucho en 4 para abajo porque realmente no interesa para nada pero bueno gente como os he dicho ahora mismo es lo máximo que puedo mostrar pero al menos así lo veis un poquito así que bueno espero que os haya gustado el vídeo las primerísimas impresiones de los barcos españoles de tier alto los iré probando estos días y cuando nos dejen realmente hacer contenido de batallas pues tranquilos que lo tendréis aquí sin más dilación me despido de vosotros espero que os haya gustado lo poquísimo que he podido mostrar y que nos dejan mostrar ahora mismo y nos vemos en el siguiente vídeo un saludo y hasta luego